El mercado de valores ha tenido una nueva emisión. El miércoles 30 último se ha tenido el lanzamiento de los bonos a 12 años de plazo de la empresa Tapeponá por un monto de 15 mil millones de guaraníes. La empresa Tapeponá es una empresa vialera constituida en el año 1998. Es un actor activo dentro del mercado de valores en Paraguay y en este caso ha salido con una emisión de 15 mil millones a un plazo de 12 años con una tasa cupón del 10%. La misma ha sido colocada exitosamente dentro del mercado. Ha sido muy bien recibida principalmente porque hoy en el contexto en el cual estamos viviendo donde todos los bancos centrales del mundo están bajando sus tasas de interés tener una tasa del 10% de la calidad de una empresa como Tapeponá es más que bien recibida. La misma fue colocada exitosamente en el mercado primario. La colocación fue absorbida en su totalidad en el primer día de emisión y hoy vemos el título negociado en mercado secundario ya cotizando encima de la par. Encima de la par significa que el inversionista está dispuesto a pagar más por ese título, es decir, tener un rendimiento inclusive del 925-950. La emisión de Tapeponá habla a las claras de que el mercado de valores en Paraguay que está llegando a una cifra récord en el mes de octubre, probablemente estemos alcanzando los 1.500 millones de dólares negociados en todo el 2020. Habla a las claras un poco de que las empresas cada vez más están apostando a financiarse dentro del mercado de valores en Paraguay, es decir, tener el vínculo directo con el inversionista. Obviamente esto no significa que dejen la relación con las instituciones financieras, pero ven sí como una opción muy, pero muy interesante el apalancamiento directo a través del mercado de capitales. Pienso que Tapeponá es un muy buen ejemplo, es una empresa que está compuesta por cinco empresas constructoras, como son Conempa, 8A, Constructora Caradil, Tecnoedil, Emprendimiento y Concesiones SA. Es decir, es una empresa constituida por varias empresas de buen prestigio que tiene la concesión de la ruta PI2 hasta el año 2050, es decir, 30 años más, y este título que está a 12 años perfectamente puede ser cubierto con los flujos que recauda la empresa en los tramos, en los dos peajes que tiene en la ruta a Ciudad del Este, es decir, de Aguazú a Ciudad del Este. Entonces, entendemos que este es el camino, vemos que el mercado de valores es una opción, y celebramos desde Baza Capital la posibilidad de que tanto Tapeponá como otras empresas constructoras puedan estar acercándose cada vez más al mercado de valores. Desde ya, muchas gracias.